¿Qué es el centro forestal en una ciudad tecnológica? Hay muchos proyectos en Jujuy de desarrollo de tecnología, pero creo que hasta el momento no se ha concretado específicamente en algo como este proyecto que están planteando desde la dirección de comercio-industria, desde el ministerio y también desde la municipalidad, desde el Instituto de Desarrollo Económico, yo creo que en conjunto se puede hacer un gran trabajo, creo que hay mucho potencial con proyectos como YouSound, por ejemplo, que nos interesa mucho que se desarrolle y a los cuales estamos apoyando, entonces estamos dando estos pasos, yo creo que prontamente va a haber, ya se va a instalar alguna de estas empresas y vamos a comenzar con el desarrollo en la medida que podamos a través del municipio garantizar los espacios que son del municipio y por supuesto todo el impulso y la infraestructura con la que puede ayudar también el municipio de Palpalano. Bien, Ministro, y han recorrido o han acompañado también algunos emprendedores tecnológicos del recorrido, ¿qué inquietudes le han planteado, qué necesidades tienen y qué perspectiva hay de generar empleo a partir de la erradicación de estas empresas aquí? Mirá, nosotros hicimos un convenio con la subsecretaría de desarrollo tecnológico y ellos nos plantean que la mayor cantidad de empleo que se va a crear en los próximos años es a través de la tecnología. Así que creo que por ahí está la línea para trabajar, en otros sectores se destruyen empleo, en este se crean empleos y muchos empleos. En Jujuy tenemos una gran cantidad de recursos humanos por la Facultad de Ingeniería, Ingeniería Informática y todas las carreras que derivan de esa ingeniería, así que creo que ahí la esencia está, que es el recurso humano, la creatividad está intacta y con esa base creo que podemos crecer mucho. Intendente Pablo Palomales, acompañamos también este recorrido, ¿cómo vio esta visita? Bien, muy contento con la visita del Ministro August Robles, un amigo que siempre está acompañando y en esto que venimos trabajando ya hace un tiempo con el Ministerio de Producción, el Gobierno Provincial y el Gobierno de la Municipalidad, en tener un espacio propicio para el crecimiento de lo que es la industria de tecnología, la industria del conocimiento. En este sentido hoy también estuvimos recorriendo, como lo decía el Ministro, con la empresa New Brick, los chicos que tienen esta aplicación New Sound, que tiene una gran sinergia, una gran posibilidad de crecimiento hacia lo tecnológico con nuevas industrias. Así que en lo inmediato, si bien no venimos trabajando hace un tiempo, es trabajar la planificación para que acá en este espacio, en Centro Forestal, se desarrolle todo lo que tenga que ver con la tecnología y el conocimiento. Como lo decía el Ministro, trabajar con la universidad, trabajar con nuevos emprendimientos. Creo que esto va a dar una posibilidad de un crecimiento, sin duda, que nos va a hacer sentir orgullosos. Palpalá es la ciudad madre de industria y tenemos industria acerera, industria siderúrgica y bueno, la industria del conocimiento es el nuevo desafío. Como lo decía, esto es lo que se viene y hay que empezar a trabajar fuertemente en esto. Sentir el apoyo del Ministerio en la presencia del Ministro hoy es fundamental. Sé que también está el apoyo del Gobernador y sin duda que trabajando todos en conjunto vamos a hallar un muy buen puerto.